Una receta muy yankee, tarta de queso con galletas Oreo Si os gusta la tarta de queso y la galleta Oreo, esta es vuestra receta, porque están las dos cosas mezcladitas Si en general os gustan las tartas de queso, en el canal tenemos muchas recetas, si son vuestras favoritas, buscadlas Ahora os voy a dar los ingredientes de esta rica, rica receta Por supuesto lleva galletas Oreo, lleva queso blanco o queso de untar Nata líquida, azúcar, harina, huevos, esencia de vainilla Y para la base, para el molde, voy a utilizar muchas más galletas Oreo, las galletas Oreo que no falten Las voy a machacar bien, las voy a triturar y las voy a unir a la leche, leche entera También lo podéis hacer con mantequilla, pero con la leche queda la masa un poquito más ligera Cuando esté bien hecha la masa, la voy a extender por toda la superficie del molde Que anteriormente ya he untado con mantequilla para que no se pegue Cuando hagáis esto, lo metéis un ratito en la nevera para que se quede la base durita A las galletas Oreo, bien machacadas, bien trituradas, les añado leche y hago con ello una masa Cuando esté la masa, así extendida en el fondo del molde, lo metemos en la nevera Mientras que hacemos el resto de la masa, de los ingredientes, mientras que hacemos el resto del trabajo, la tenemos enfriándose Ahora vamos a hacer la masa de la tarta de queso Lo primero que vamos a hacer es mezclar el queso, medio kilo de queso blanco con el azúcar Ahora la nata, 200 mililitros Y dos cucharaditas aproximadamente de esencia de vainilla Los huevos, uno a uno, son cuatro huevos, lo vamos a echar uno a uno y lo vamos a ir batiendo con la batidora Voy a tamizar dos cucharadas de harina Si puede ser de repostería, mejor Ahora voy a añadir a la masa trocitos de galletas Oreo Yo tengo estas mini, las voy a hacer en trocitos aún más pequeños, por la mitad Para que lo puedas comer directamente, sin tener que partir la galleta ni nada de eso Le damos unas vueltecitas Y vamos a por el molde Con las medidas que os he dado en esta receta, podéis hacer un molde grande Pero yo voy a hacer uno chiquitín, me gustan más, quedan más recogiditas y más cucas Ya está preparada nuestra tarta, la vamos a meter a potencia máxima durante 15 minutos Después la bajaremos a 180 y la tendremos media hora más Aquí está la que hemos hecho, la he sacado del horno y la he dejado enfriar un buen rato Ahora vamos a desenmoldar Vamos a hacer una receta con ositos de gominola ¿Qué será? Vamos a hacer una receta con ositos de gominola Vamos a hacer una receta con ositos de gominola Vamos a hacer una receta con ositos de gominola